Solo tenemos una pistola automática y wing sticks. Yo preferiría más bien granadas, fusiles, la cosa pinta mal ahí fuera. Es hora de irse, ¿no? Sí, coge tus cosas. ¡Picción de Rey que expresa todo el amor! Aseguraré la puerta. ¡Venga ya, Lily! ¡Ese era mío! Tienes que darte más vida, Walker. Lily, lo más parecido a una familia. Crecimos en Vineland. Nos crió la sargento Proulie, su madre. Yo soy huérfano. No tengo madre. No te preocupes, que hay muchos más. Ahora ensélo. Esta es la buena. Muy bien. Pues vamos a repartir hostias. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡En camino! ¡En absoluto! Será difícil llevarla a cuenta. Nunca ha sido de hacer cuentas. ¡Wonder! ¡Me necesitamos en el patio! ¡Ya! ¡Ya vamos! ¡Lily viene conmigo! Han movilizado al Ranger Jersey para avisar a los otros asentamientos. Tienen que saberlo. Será algo gordo entonces. Acaban de decir por radio que es el mayor ataque que han visto nunca. ¡Va en serio! ¡Pues en marcha! ¡Hora de ganarnos una condecoración! ¡También escuela y la verdad! ¡Va en serio! ¡Lily viene conmigo! Mamá nos espera en el patio. Aquí se están llevando la peor parte. Las que están en la higiene del pool... ¡Denid! ¡Socaso! ¡Denid! 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 ¡Eres enorme! ¡¿Qué?! ¡Renger! ¡Que no fue actuar! ¡Eso! ¡Jersey! ¡Joder! ¡Le ha arrancado la cabeza! Adiós al Ranger Jersey. No hay desfibrilador que le salve. Todo depende de mí. Voy a ponerme la armadura. Si vas a hacer... Ponte la armadura, Walker. No es momento para juego. Andar toqueteando el equipo de los Rangers... Mamá te mata, Tirco. Hay trozos de Jersey aquí dentro. Sí, pero no nos queda otra. ¡Toma ya! Es incluso mejor de lo que esperaba. ¡Millie! ¡Se han arrestado en el taller! ¡Walker! ¡Multiven al patio! Me tomo. Voy a ir solo. Voy para allá. Oye, Walker. Mueve... El culo. Mamá sargento te necesita en el patio. ¡No! ¡No! ¡No es un meine esroyador! ¡Todos fuimos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Mamá intentó que no te acercaras a esa armadura tanto como tú. ¿Adivinas por qué? ¿Acaso tienes envidia, Lily? No sabes cuánta. De no haber sido por la gilipollez esa de los nanotritos, habría sido la Ranger más joven en prestar juramento. ¡Muchas gracias, Jaime! ¡Muchas gracias! ¡Para Jengelle! ¡Suscríbete a los voces! ¡Para Jengelle! ¡Aquí no se va a perder! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Walker! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ven ahora mismo! ¡Ya va! ¡Walker en camino! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Prowley. Fue el general Kross. Él... La mató. Asesinó a mi madre. No sé cómo, pero hay que detenerlos. Voy a estrangular a ese maldito capullo arrugado con mis propias manos. Nunca llegué a creerme las historias. Que la autoridad regresaría. Pues han vuelto. Y tenemos que hacer algo al respecto. Mamá sabría qué hacer. Y los Rangers sabrían. Espera. Sus archivos y registros. Los guardaban en el presidio. ¿En el puesto de mando? ¿Y qué? Ahí solo pueden entrar Rangers. Mírame, Lily. Soy el último Ranger. Hostia. Tienes razón. Tienes razón. No. Bien. Estarás bien por aquí? Si, si, Walker. Ve a hacer tus movidas molonas de Ranger mientras yo veo cómo puedo apañar. ¡Me voy! 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 Espero que me hayas dejado algo por aquí, Browley. ¡Me voy! 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 responderán a muchas de tus preguntas. Buena suerte ahí fuera, Ranger Walker. Me cago en todo. Menuda me has liado, tía Prowley, que me echas esa losa encima y te esfumas así, sin más. En fin, supongo que ahora todo depende de mí. Lili, tengo que encontrar a tres personas. John Marshall, el Dr. Kabashir y Luzam Hagar. Forman parte de un plan para detener a la autoridad, el Proyecto Daga. No es moco de pavo. Sí, tu madre no se anda con chiquitas ni desde el más allá. No te pases, Walker. Lo siento, Lili. Oye, estoy listo para adentrarme en el yermo. Creo que tengo lo que necesitas. Ven a verme. No te pases, no te pases. No te pases, no te pases. Y pueden ser cruciales para tu supervivencia cuando estés por ahí. Vamos a empezar por tu vehículo. No te pases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. El taller vuelve a funcionar y el Fénix está listo. Aquí hay más proyectos que nos podrían ser útiles. Mientras tú buscas la forma de fortalecerte, yo pondré un poco de orden en Vineland. Con algo de suerte, los tres miembros del proyecto Daga te ofrecerán un trato similar. Porque está claro que necesitas ayuda para derrotar a la Autoridad. Gracias por el consejo. Venga, me pongo en camino. Te aguarda un mundo cruel ahí fuera. Ten cuidado. Y no le toques mucho las narices a la gente. Ahora debes actuar como un ranger. Ah, y John Marshall es la daga más cercana. Vive en cañón. Deberías empezar por allí. Y ve con cuidado. Te necesitamos. Se supone que tu trabajo es impedir esa mierda. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un bloqueo de carretera. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No era para tanto. Puesto despejado, esa gentuza ya no molestará más. Lo comunicaré. La alianza comercial estará agradecida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, Walker. Gracias por ver el video. Gracias. Vuelve pronto, Walker. ¿Veis? ¿Veis? Activando sistemas. Modo de espera activado. ¿Veis? 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 ¿Veis?